Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal en esta ocasión les traigo un video un poco distinto ya que no me acompaña mi hermano pero es porque les voy a contar lo que fue mi wrap up o mi racha de lecturas de enero y febrero entonces vamos a ello entre estos dos meses he logrado leer una cantidad de 8 libros lo cual es una buena cantidad a pesar de que el mes de febrero aún no ha terminado pero esto es porque me puse como objetivo leer 25 libros este año entonces en enero y febrero que fue el tiempo que tenía libre aproveché a leer lo más que podía y espero que esto me haya dado una ventaja en lo que van a ser los meses posteriores en los que no voy a poder leer tanto pero sin embargo seguimos aquí en este canal en este wrap up el primer libro que me leí fue Hijos de Mundo Anillo pero al ser el último libro de la saga de Mundo Anillo que no lo comentaré acá simplemente les diré que termino de una forma muy sorprendente si son seguidores de la saga pues lo tendrán que leer muy pronto aparecerá si no es que ya ha aparecido una reseña sobre el primer libro de la saga Mundo Anillo la haremos en este canal no se lo pierdan o váyanse a verlo bueno este año terminé de leer algunas series por ejemplo el bosque oscuro de Six In You que como ustedes ya sabrán ya hemos reseñado en este canal les pondré información de la reseña por aquí o por aquí donde YouTube lo permita en general todos los libros que le he leído durante estos dos meses han sido muy buenos han tenido una calificación o yo les he dado una calificación mejor entre 4 y 5 estrellas el segundo libro que me leí fue el verano español de Northagreek que ya ha sido reseñado en este canal y por lo tanto no me extenderé mucho sobre él narra las vivencias del autor durante la guerra civil española es un libro muy bueno que me gustó mucho le di una calificación de 4 estrellas en Goodreads si quieren saber los pormenores pues no se pierdan la reseña sobre este libro que nació en la plataforma Verkami entonces lo recomiendo mucho el tercer libro de mi lista de leídos de este año fue un libro muy bueno el símbolo perdido de Dan Brown que me atrevo a decir que se convirtió tal vez en uno de mis favoritos junto con el código da Vinci de lo que viene siendo la obra de Dan Brown que como sabrán estoy intentando terminarme toda la saga de Dan Brown de Robert Langdon en este año de hecho ya la terminé uno de los libros que necesitaba para ello era este que es el tercero de la saga cuenta como Robert Langdon se ve inmiscuido en una serie de misterios mazónicos por la captura de uno de sus amigos la verdad es que es un libro muy entretenido que hace gala de todo lo que es Dan Brown lleno de misterios lleno de enigmas lleno de giros inesperados pero también pues trae un poco de lo que ha sido su éxito que es siempre Dan Brown otra vez se ve inmiscuido por razones extrañas en un misterio que tiene que resolver en un tiempo limitado lo va a acompañar va a haber una mujer va a haber alguien en el que él va a confiar y tal vez no debería haber confiado tanto cosas así que siempre ha sido como su fórmula de éxito que tanto caracteriza a Dan Brown sin embargo es un libro muy bueno y como les dije junto con el Código AVENCHI se está convirtiéndonos en mis favoritos de la saga entonces pues el símbolo perdido de Dan Brown le dio un total de 4 estrellas en Goodreads totalmente recomendado el siguiente en mi lista fue fue el libro recién salido de Dan Brown su obra más nueva que se trata de El Origen este libro pues también fue estupendo de principio a fin 100% de Dan Brown por las mismas razones si hay algo que no encaja o algo que no me gusta es que se vuelve un cliché en el sentido de que otra vez es su fórmula ganadora que es su fórmula best seller que le ha hecho ganar millones de dólares obviamente si es algo que le está funcionando o que funciona no se cambia entonces en este sentido pues bueno es algo repetitivo en lo que viene siendo la estructura del libro o más bien su forma de desarrollarse pero es algo totalmente novedoso en la historia este es el primer libro en que Dan Brown trata la inteligencia artificial y se desarrolla en lo que viene siendo España que es algo también novedoso se va a ver obligado a tomar acciones para dislumbrar un secreto que podría cambiar por completo la relación entre la humanidad con la ciencia y la religión que si bien es una temática recurrente en la obra de Dan Brown en este aspecto en este libro lo retoman desde una nueva perspectiva muy interesante muy original en el que vamos a viajar de Bilbao a Barcelona y vamos a conocer un poco sobre la historia de España de su pugna por cuidar las tradiciones generalmente católicas y su esfuerzo por también entrar en el siglo XXI y darle oportunidad a nuevas tecnologías es un libro muy interesante como les he dicho lo califiqué 4 de 5 estrellas si bien a mi parecer me gustó más el libro que me leí anteriormente que fue El símbolo perdido y pues este libro sin embargo cuenta con muy buena crítica con muy buen desarrollo y también está muy recomendado el siguiente libro que me leí fue Castillos en el aire una antología de 25 años de fantasía y ciencia ficción españolas ha sido tal vez el mejor libro que me haya leído este año porque todas las historias de principio a fin son 10 relatos cortos son muy buenos muy originales muy entretenidos ya hemos hecho una reseña en este canal no se la apiertan les pondré el link por acá pero en general pues es un libro recomendadísimo a mi me gustó mucho yo aquí soy un gran fanático de la ciencia ficción y la fantasía no encontré ningún ningún punto oscuro en la historia o en el conjunto de relatos simplemente fue algo una lectura extraordinaria como le he dicho es la mejor que he tenido este año si pueden léanse el libro la verdad es que no los va a defraudar por último el libro que me leí más recientemente se trata de El Japonés que se enamoró de la María para mí fue al decir una pequeña excepción porque esperaba un poco más del libro si bien no es malo ya que le di cuatro estrellas en Goodreads lo que pasa es que tal vez esperaba una historia distinta esperaba redescubrir lo que era el Valle del Cauca en los ojos de un japonés el Valle del Cauca recibió una fuerte inmigración de japoneses fue la región de Colombia en la que más se recibió inmigración de esta parte del mundo debido a según se dice precisamente al libro de la María que cautivó a la gente del país nipón yo quería descubrir un poco acerca de esta historia de cómo se establecieron los japoneses acá de por qué lo hicieron y sin embargo pues me encontré con una historia aunque ya lo adelantaba el autor ficticia y en medio de una guerra en Colombia una típica guerra entre liberales y conservadores y me excepciona en el sentido de que la verdad trata muy poco de lo que yo creía porque si bien si va a haber si es la historia de un japonés que se dirige al valle del cauca se va a centrar en lo que ha sido pues precisamente esta guerra que se desarrolla y pues en una modificación de la historia de la María que va a tener gran repercusión en la misión de este japonés me pareció encontrar mucho el realismo mágico de Gabriel García Márquez en este libro en especial en su descripción de los lugares donde se va a desarrollar la historia que tiene mucho de la parte cercana al mar de Colombia y también de sus típicas situaciones que rayan lo absurdo lo tragicómico como he dicho le di cuatro estrellas porque no merecía tres sin embargo también creo que no merecía cuatro pero lo puso porque era más cercano a lo que yo creía que merecía el libro en general pues bueno fue una decepción pero también encontré una historia también muy interesante aquellos que se interesan sobre la cultura japonesa y también lo que viene siendo historias típicas del cálido mágico se las recomiendo mucho aquellos que quieran pues como yo encontré un poco de la historia de los japoneses en el valle del cauca pues no es una historia que deberían leer y bueno amigos eso ha sido todo por hoy son todos los libros que me he leído hasta la fecha espero que les haya gustado este primer wrap up espero que se sigan viendo nuestros videos se suscriban y ya saben si les gustaron los libros liádselos y hasta un próximo doble de libros nos vemos